Agrofértil, en su interesante stand de la jornada de campo, aprovechó la ocasión para ofrecer una completa gama de soluciones agrícolas. Y para conocer acerca de esto y más, habló con nosotros el ingeniero agrónomo Oscar Simco, asesor comercial de Agrofértil Región de Campo 9. ¿Qué es el híbrido de maíz? Superprecoz, que es recomendado aquí en la región a partir de los primeros días de febrero hasta fin de febrero. Luego también tenemos el 1844 Pro 4, que es un híbrido hoy aquí en la región muy plantado, muy solicitado. Ya viene en tecnología Pro 4, eso hace que el maíz sea más tolerante al ataque de orugas. También es un híbrido muy rústico o muy tolerante a todo lo que son los daños causados por la cigarrita. Entonces hoy es un híbrido que aquí en la región ya está bastante bien posicionado y muy demandado por la gente. Y el próximo híbrido hoy, que es el Agroeste 1850 Pro 4, es un híbrido hoy de doble propósito aquí en la región. Por la gran cantidad de lechería que hay, hoy estamos usando como un híbrido con excelente calidad de encilaje y también recomendado para granos. El próximo híbrido que tenemos es el Refugio 3320, es un híbrido nuevo que estamos teniendo en el portafolio que ya viene en tecnología RR, que es utilizado hoy como Refugio. Así también quería destacar las variedades de soja, las principales que son hoy exclusivas de Agrofertil, que son las Neogen. Tenemos tres variedades, la Neogen 660, la Neogen 610 y la Neogen 580. Son variedades de sojas que estamos comenzando a trabajar con ellas de forma exclusiva. Son del grupo GDM y son variedades que estamos viendo que se adaptan muy bien a la región. Así también comentar un poco sobre el Verdavis, que hoy es nuestro insecticida premium para el control de chinches, ácaros, trips, orugas pequeñas, vaquitas. Hoy es uno de los productos más usados en la región como control de trips y ácaros principalmente. Él mostró un desempeño muy bueno. Es un producto que el productor que probó, luego aplicó en toda su área, gracias al resultado que dio. En Agrofertil estamos aquí ya muchos años en la región y nos destacamos por la asistencia técnica que le damos a los productores y siempre al seguimiento que le damos a las parcelas de todos los clientes. Y con eso también le pedimos a los productores que cuiden su cultivo, que si lo van a hacer que lo hagan bien, que responden. Si nosotros cuidamos el híbrido o la variedad tiene potencial, los productos tienen tecnología. Entonces simplemente que el productor haga de la forma como es la recomendación.